¡Buenos y todos gente! Bienvenidos a un nuevo video de... Y bueno, este puede ser que sea mi mejor partida Empezamos con esta kill por aquí A un pedazo noob Después de haber looteado casi todo el lugar este Estar casi a tope de día Como les decía, esta es mi mejor partida hasta el momento Está súper concentrado jugando Actualmente estoy teniendo un nivel bastante bueno No sé si hicieron algún cambio Y me pone con gente de Playstation o de consola Los que sabrán, sabrán que yo juego con mando en PC Entonces estoy en constante combate con jugadores de PC Que construyen mucho mejor que casi todos Y hay un nivel más alto, ¿no? Entonces como que mi nivel mejora mucho más que alguien de mando jugando en Playstation Entonces no sé si eran simplemente noobs O si eran gente de Playstation que me los revente Así que le voy a comentar un poco la partida por arriba Y hay algunos momentos que es para clipazos Así que supongo que Lo cliparé Lo haré un miniclip y lo mandaré Ojalá en el que hacen las escopilaciones Porque es muy bueno Este hombre pobre no sabía ni de dónde estaba disparando Me dejó aquí una escopita legendaria Que más adelante veremos de dónde la sacó Unos mini escudos que no pensaba agarrar Y ahora que estoy viendo esto desde el modo de repetición Ah, no sé, no sé Una pena que no haya podido grabar la partida ¿Por qué? ¿Más? ¿Porque eres gilipollas? Sí, correctamente Simplemente lo estaba grabando, no sé por qué Sí es cierto que cuando grabo el rendimiento del ordenador es un poco peor O sea, es algo lógico Así que muchas veces ni grabo la partida Ok, ¿qué carajo de bug acaba de pasar ahí? Me acabo de dar cuenta que no están viendo el miniclip Ahora sí, estamos viendo el miniclip Nada, como verán ahí Dos kills, 54 jugadores restantes A ver qué tal va esto, ¿no? Probablemente voy a hacer un corte aquí hasta que salga de este lugar Que si no, volvío a durar 10 minutos A no ser 10 minutos, jejeje Entonces yo estaba... ¿De dónde habrá sacado este hombre de la escopeta legendaria? Y después no... No, mentira Entonces estaba... ¿Estará el cofre este legendario todavía? Y no Ya lo abrieron Así que dije, ah Acá habrá sacado el hombre de la escopeta legendaria Así que nos vamos No sé antes pasar por el paraguas Que puede estar bastante interesante Para variar no había nada Así que nos vamos Y decidí irme con esta cosa que... Eh, nunca viene mal Antes había escuchado a alguien con una grieta Así que dije ¿La habrán usado todavía o no? Y sí, la habían usado la grieta Así que... Vamos A ver, mapa Como estarán viendo ahora en mi mapa La repetición hay cuatro enemigos ahí Yo vi a uno solo ahí con la bola Dije Pongo acá Lo reviento A lo de la derecha no lo había visto Y lo vi Y lo reventé Así como están viendo Lo reventé Le metí un par de tiros nada más No sé si en esto se ve como un máscara Parece que... Se ven y se escucha totalmente diferente Pero como ven Acabo de eliminar a dos de los cuatro enemigos que estaban aquí Quedan solo esos dos Que están... Que están combatiendo Te dije, bueno Vamos a lootear a esos Mientras estos dos se dan Destruimos la rampita por aquí Y escuché algo Así que... No sé si me disparó un poco a mí Así que pillé el sniper Y dije, vamos El sniper La mejor cosa que podría haber agarrado del mundo mundial Miren que yo no soy muy de usar el sniper Pero... Después de esta partida Creo que lo voy a empezar a usar mucho más Volteamos a todas estas personas Creo que tenía eso Me cambié... El subfusil que no tenía Me acuerdo dejaré esas balas de sniper Y vamos a usar el branch Que bueno Últimamente lo estoy usando muchísimo Está muy bueno para moverse rápido Los dos enemigos esos Quedan todavía Ese se acaba de morir No Estas cosas Las estoy viendo con ustedes Nunca antes lo había visto Casi se está por morir Creo que para mí Que está con el gran Sabrá nada Sabrá donde escribir El granazo El tonto Bueno Quedan esos dos Uff Ese se va a morir en la tormenta Entonces yo dije Vamos a ponernos En mi punto Hay otro por aquí Ahora que lo estoy viendo Que no lo vi antes Quedan esos dos Bueno Esa sopa La acabo de ver ahora La había visto Y sí Entonces Tenemos una ahí arriba Que lo vi El otro con el puto Cozo Y un tercero Que está por ahí mirando Que me acaba de dar Entonces me están dando De todos los lados Dije a tomar por culo Me meto en la bola Y me voy Adiós gente Miren mi vida Y la bola Que me la remientan Y me la remientan Los tres ahí dándome a mí Haciéndome un foco brutal Aquí Tuve la suerte De no morirme Por el daño de caída Estaba más muerto Dije Me construyo todo lo que pueda A ver Si no me muero Por favor Bueno ahí estoy viendo Que hay otro Que estaba en un vehículo Parece ser Tenía escopeta legendaria El fusil este verde Que no me tocó Una puta En toda la partida Estuve con el fusil verde Hasta el final Que bueno Tampoco me he elegido Hacer mucho Muy bien Así que Dije Momento de curarme Voy a meterme Aquí El sorbete Digo El escudo grande No si antes Metí una fogatita Y vamos a probar Un dos el escudo Ahora si Un dos Escudo Perfecto Campeo un poquito La puerta Si Subí un escudo camper Y Nos vamos Está todo super Looteado Está escuchando gente Pero no está seguro Así que Nada Estoy ahora que estoy Yendo en mi mapa De esas tres personas Siguen vivas No me lo puedo creer Algunas de las Algunas de las Murieron Pero Estoy viendo Ahí Las otras dos No sé si están Haciendo timo Que mierda Están haciendo Porque Están super Al lado Uno al lado del otro Bueno Resulta ser Que me fui yendo Para el punto Porque tampoco Tenía mucha vida Ni muchas ganas De Morir Me acuerdo que estaba Este cofre aquí abajo Que generalmente Dije Uf A ver si me toco Una grieta Obviamente Es demasiado pedir Me toco un bodeguin Que no viene nada mal Así que me lo metí Pim pa pum Trucu trucu Escuché que me pasó Por al lado Esta persona Dije vamos Y ahí La vi Así que Vamos a jugar Con el sniper ¿No? Uf Manqué el tiro Como no Estaba muy para meterlo La verdad Pero bueno Siempre cuando estamos Corriendo a la tormenta El que está atrás La verdad que tiene Mucha mucha ventaja Porque básicamente Lo ve al otro Tiene la espalda del otro Y además el otro No se puede quedar Aunque lo malo Es que uno No se puede quedar Mirando mucho Porque le viene la tormenta Atrás Así que Como vi que el hombre Se fue por la derecha Y digo Me voy por la izquierda Tomo la altura Estamos viendo ahí Que hay Tres personas Le apunté Y pam Le metí Pero cien Le quité Todo el escudo Por lo que veo Y el hombre ese Creo que Se fue a meter En un cañón Y se las tomó Si no me equivoco Después Vamos dos kills Por ahora No Correcto Está muy cerca Tiene una scar Epica Se está dando Con mucha gente Yo escuchaba Muchos tiros Como estaba viendo El mapa de lanzas De tres personas Y el cofre este Que no lo llegó a agarrar Bueno Una vez servía El que no lo sé Para nadie Hostia La tormenta La tormenta Que viene la tormenta Que viene la tormenta Vamos a irnos por aquí Vamos a pillar Un Un estas Cohet Lanza Estas cosas Cañones Y pumba Nos vamos Bueno Ahí se están dando El amarillo Y el azul Y el celeste Están viendo A ver si hay alguien Nada Y dije Bueno Ahora que estoy Un poco más segura A ver si meto A un tiracón De un sniper Nadie por ahí Nadie por allá Yo con un miedo Terrible Porque miran La zona Como está Un, dos, tres Cuatro, cinco Personas estoy viendo Ahí vi a dos Que se estaban dando Y miren Esta es la parte Épica Cien Uff Medio malo No pasa nada Veo a ese ahí Y mikeo el tiro Cómo no Entonces el hombre Ese no sabía Muy bien Dónde está Pa Doscientos cincuenta Headshot El otro Doscientos cincuenta Headshot What the fuck Este momento No me lo puede creer Qué pena Que no se escuche Igual En el modo Repetición Ahí me estaba Dando otro Y dije Bueno Aquí nos hacemos Todo el clipazo Face Omar Tres, tres, tres Miren esto What Le pegué al árbol O sea Si fuese Hubiera Un milisegundo más El tipo hubiese Roto el árbol Y le hubiese pegado El tiro Y ahí También Por milímetro Ahora que lo estoy viendo En el minimapa Hay dos personas ahí Le quedé aquí campeando Para ver Si le podía pillar La cabecita Hijoputa Ahí casi Casi Se la doy Increíble Gente Ahí veo Que se está andando Con el otro Y disparo En el medio De la nada Por favor A ver Un replay De eso Por el amor De Willyrex Están así Andose En el medio De la explosión Miren eso Miren eso Se están andando Yo los veo ahí A los dos Hostia puta Que uno se va a suicidar Y lo va a matar Al otro Así que Disparé Y en el medio De la explosión Lo maté Y el otro Se suicidó Me parece Voy a poner esto En cada lenta Gente Creo que Se suicidó Creo que Se suicidó Porque miren El que tiene RPG es el de arriba Y está el de abajo Yo le disparo El de abajo Como están viendo Este hombre Se acaba de suicidar Y básicamente Le hizo daño Al otro Pero creo que Tenía mucha vida Y lo maté Épico Más épico De lo que yo Quien sé Joder Así que Nada Vi que los dos murieron Aquí es cuando me parece Como Hostia Maté a todo el mundo Y no tengo nada De luchio Con el mismo fusil verde De mierda Desde el inicio De la partida Me he olvidado Del camioneta Perdón Entonces dije Bueno Ha tomado por culo Vi eso Escopeta legendaria Ya te vi una legendaria Vi la delta Y dije Uff Esto me puede servir Así que dije A por la delta Y lo cambio Por la SD Y el esta Que tengo Que no la voy a usar Para nada También dije Bueno Puedo cambiar Los Mi escudo Por Si Pero no lo hice Lo pensé Lo pensé Así que Vi la tigolina Y dije Bueno Nos vamos Con la tigolina Y apague vamos Recarrego todo Y veo La fogata Y digo Bueno Aquí estamos Nos curamos El poquitito Que falta Mientras que Viene la tormenta Que fue Nada Dos o uno Pero bueno Voy a recuperar Un poco de vida Que es lo importante Y nos vamos Gente También Decirles Que Tengo un video Que no sé Si lo subí O no Pero básicamente Jugando a Fortnite Borracho Después de una noche Que volví de fiesta O un día No me acuerdo Bueno Dejen su like Si quieren Que lo suba Y vamos a seguir Comentando Ahí como estamos Viendo A un banano Miren esto Por favor Que What O sea El tío No se enteraba De nada Y de vuelta Es que Engaña mucho Esta skin No se O sea Es difícil De saber El hitbox Saben Ahí me agarró Un poquito La tormenta Y ya dije Bueno Le meto un francazo Acá Ahora no lo estaba viendo Dijo Pura me estaba campeando Manqueó la bala Pero bueno Lo reventé 113 Con la escopeta Legendaria A esa distancia No lo voy a creer Y el cabrón Estaba nada de vida 113 A eso Que a veces Con esa distancia Con la escopeta azul Hice 220 Y lo maté De una Como la otra vez Pero no Si no me equivoco Hay unos minis Aquí están Si Me los agarro Y me los enchufo Bueno me enchufo Uno nada más Y ya estoy a 150 Genial Le damos de nuevo Los adeltas Y los minis A ver Que se me día la cosa Está con la munición Casi todo al máximo Ahí tenemos A uno Con la escopeta Legendaria A ver A ver que más Por ahí hay otro Y quedan Otros dos más Que no se ven Ahí si se ven Ahí hay dos Intenté pegar A un que otro tiro Pero No sé Eso pensé Que era una persona Pero resulta ser que no Ahora que estoy Yendo en el minimapa Que suerte Que el de violeta No me dio Uf Mire eso también Otra cosa Que fue super Wtf A pelitas más Hubiese sido Un headshot tremendo Se empieza a cerrar La tormenta Así que digo Wtf Y se escucha todo Super diferente En el modo Ahí lo vi Paradito Y pum 99 Muerto 9 kills Bueno Tenemos Somos 3 Uno está ahí adelante Que le intento Campear la salida Que no sale mal Y cuando le intento Ver disparar de nuevo Creo que el tío me vio Porque ahí Ahí ya delante De mi posición Se estaba viendo por ahí Me vio ahí Ahí si que me vio Intenté pegar un tiro más El otro por suerte Estaba super empanado ahí Pero yo no lo había visto Así que no sabía Donde estaba Y ahí No sabía No tenía ni idea Donde estaba Me cubrí un tiraco Creo que de 100 Sí 99 De 100 Así que construyo Y el tipo Se tiene que mover Ahí Por suerte Le dio al árbol Si no Para mí Que me reventa la cabeza Pum Para tu casa Ah 100 Mira cuánto se quedó Joder Mira la tormenta Ay Que casi lo mata No Me lo puedo creer No tenía ni idea Que el tipo Había quedado Sabía No me lo estoy creyendo No tenía ni idea Donde estaba el otro Así que me tomé Unos miris No me lo estoy creyendo Estoy viendo Estas oportunidades Junto con ustedes Y No me puedo creer Que quedó esa vida Me vine por aquí Para ver si está El tipo campeando Resulta ser que no Queda este Que está aquí al lado mío Y el otro ahí abajo A ver Me comí un tiraco De ese hombre A ver Si miro para el otro lado Puse unas trampas Porque Por las dudas A ver Que le pasa Omar Omar del pasado Mira para el otro Está ahí arriba Para mí que le van a guardar la cabeza Se escucha todo rarísimo O sea Ahí escucho unos tiros Y fue ese Y miren esto Ahí pude haber sido Tiraco De 100 Digo Bueno Le vamos a meter un tiro A ver si se suma la cabecita Uff Me caí No me di cuenta Y escuchen Tenía los alaretas respirables Que no me acordaba Que los tenía Estoy ahí Veo que se mueve En realidad no lo había visto Ahora sí lo vi Dije bueno A ver si le meto un tiraco El que quedaba Este era nube El otro era prop No sé Este era medio medio Ahí fallo el tiro Nuevamente Está ahí Para asomarse Va 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 Se asoma Se asoma Disparante de tiempo Me tiro un RPG Y no sé Cómo carajo Me dio Y bueno Este fue mi puta fail No me lo puedo creer Y así terminó la partida Gente Están flipando Como yo Y a ver Qué carajo Pasó aquí Estoy yo ahí Miren esto Está tomando por culo El misil Impacta Aquí Yo estoy aquí abajo Bueno Así acabo de morir Miren cómo estoy Yo estaba aquí Bueno En realidad tampoco Impactó tan lejos Pero impactó En el bloque de arriba O sea Y yo ya estaba Por aquí abajo O sea Que bueno Para mí fue súper fake Porque esto está Una pared Más otra cosa No sé si aumentaron La onda expansiva O qué Esto que mierda Es un puto ladrillo Y bueno Así fue como terminó La historia Del Omar La banana Galactica Y el otro hijo puta Me ganó la puta partida Con tres kills Tres roñosas kills Que seguro Era un manco De cuidado Bueno Tampoco tanto Pero nada Me ganó la partida Este hijo puta Con tres kills Que no se lo merecía Miren Hasta si sucioso Sobre el toque Nada gente Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!